Música Malas compañías es presentado por Somos Chicken Fries y venimos a revolucionar tu forma de comer Solo en Burger King Ser mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía, no cabe en una lata Y Café La Pazza, el café número uno de Italia Señores, aquí estamos Hemos arrancado, arrancado una nueva etapa Una nueva era para malas compañías En este primer programa de este 2017 Dieguito, no está bien No está bien Todavía está sufriendo los efectos Tengo que zampar una Mr. Big inmediatamente porque estoy dañado Está muy dañado Mane, que no solamente está muy guapa Un aplauso para Mane Hola chiquillos feliz año acasado Si no que Pero yo vengo digna, vengo entera No como Diego, que está en pedacitos Que fuerte Que está estrenando lo que va a ser su vestido de novio, ¿no? Con zapatillas Con zapatillas, sí Va a ser un poco más largo Un poco más largo Está más morena, Mane, ¿no? Sí Viene muy guapa Igual que yo ¿Dónde se estuvo bronceando, Mane? Ahí en el patio de la casa Sí Ojo, Mane, con los rayos del sol Hay que cuidarse Es que no, me pongo un bloqueador y me quemo con este tono No, fuera el SEO ¿Sí? Sí, de ahí le voy a dar la papita Muy bien Coca-Cola, ¿te pones? No, 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 con bloqueador, no De verdad que con bloqueador Muy bien Cuando solamente le quedan 19 días para contraer el sagrado vínculo 19 días 19 días Todavía podemos hacer algo Lo hice con un tono Pero es que ese tono irónico Todavía podemos hacer algo El sagrado vínculo ¿Cómo, cómo, cómo? El parte No, no, debe ser estos días de fiesta Estos días de fiesta que los correos no funcionan Yo creo que no llegan los partes Debe ser eso ¿Y la despedida? ¿Spam? ¿Ya fue? No En dos semanas más Dios mío, esperamos que se ha arrancado el primer problema El primer problema Y el primer programa que al final es lo mismo Desde 2017 Mala compañía Y ya no nos estás viendo a las 9 de la noche Porque mira, tu reloj son las 11 y media de la noche Sí 11 y media de la noche y todavía hace calorcito, fíjate ¿Sí? Sí, está rico ¿Cuántos gramos menos ahora? Aproximadamente llegó al 1 de 18 grados Y les tengo Está helado hoy día Les tengo, no sé si para ustedes van a ser buenas o malas Pero nos quedamos en este horario, señores Nos vemos en este horario de la noche Normalmente cuando sigamos el programa antes Y ahora vamos a estar mucho más sueltos Ahora nos saltamos Este horario permite Guariznake Oye, presentamos a nuestra invitada Y hacemos los titulares con ella, ¿no? Sí La chica más deslenguada del momento en Chile La zorra nuclear, como le dices Quisimos arrancar el año con una mina sin pelo en la lengua Para analizar todas las sutiquerías Todas las cosas interesantes Todos los memes Todas las locuras de este año nuevo 2017 Que era, pero realmente para un océano Está con nosotros la Rufinelli Oye, pensé que era Ale Valle Siempre quiso entrar con Pepito TV Muy bien ¿Qué tal? Y además viene con un look Pero 2017 de nuevo Muy bien Es como, soy como una cruza Entre Ale Valle y Paty Maldonado Claro, mierda Pero mucho mejor Mucho mejor Echa mierda, echa mierda Cuatro horas se demoró en hacerse ese look ¿Ah, en serio? ¿Cuánto te demoras tú en hacerse un look? Bueno Con suerte un minuto Con suerte un minuto ¿Cómo se llamaba ese caballo de Rainbow Bride? Era como con el que lo hacía, ¿no? Mira, en este momento estoy más parecida a My Little Pony Sí, sí, eso My Little Pony Más específicamente a Twilight de My Little Pony Ah, pero ahí es una referencia Sí, me enteré una vez que me teñí Porque me pusieron a llegar un montón de fotos De gente agarrándome pa'l huevo Así que ahora soy Twilight de My Little Pony Me gusta porque se la banca O sea, la mina se juega por un cambio radical Dice que era un 2017 distinto Qué bueno el tema Bruno Mars Y dice, me la banco Y se bancan los memes Se bancan todos Sí, aquí vengo con la inteligencia de Ale Valle Y la guata de Pati Maldonado Oye, Bernadita Bernadita, ¿cómo estuvo el año nuevo? ¿Qué hiciste? ¿Un carrete de familia? Familiar, tres familias en un carrete Un año nuevo de mierda, digámoslo No, lo pasé bacán Dije, ¿sabés qué? Y ya no estoy ni ahí con ese sorronerío de láster Con eso de ir a morir el año nuevo? Ah, no, no Lo que tenís todo el año pa' huear Exacto Deja, deja, deja el mundo serio el año nuevo Señales de vejez, alerta de vejez Sí, por eso me teñí el pelo Cuando se acerca a los 40 Empieza a hacer hueás pa' creerse joven Y yo ya estoy cerca Pero para ella, que está un poco más lejos de los 40 Suscribe a tu teoría de que el año nuevo ya no es como pa' salir a... Les cuento una infiencia y yo creo que... Es una rotería Es una rotería, esas fiestas masivas, barra libre, igual es curado Es una rotería Ya te da lata ya, pues sí Yo, fíjate, me hace el año nuevo con mi familia Te da lata porque tú ya el pez ya lo tenís casado No, pero no pasa por eso Sabes que no pasa por ese fuente Tú salí de puro a cazar Salgo ahí Solo se sale a cazar Salí a cazar, perro ¿Eso es? Salí a cazar, perro, ah, perrito ¿Pero es la necesidad de ese carrete sorronístico para ir a cazar? No No, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Me gusta el ya no Y me desplacé a una fiesta en un sector de la capital ¿En qué estado te desplazaste? ¿En qué estado te desplazaste? No, 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 desplazaste Me desplacé Me desplazó Bueno, a ver, me moví Llegaste para petar a la fiesta No sé, llegué en mi punto justo En el punto de equilibrio ¿Quería llegar a ponerlo un poquito más también? Voy a irse del cuadro todavía Llego allá Y era una lata Fila, fila Para subir al VIP Todo oscurado Empujándote Ah, pero era porque quería ir al VIP ¿Quién tiene el Manegrano? ¿Cómo no va a entrar al VIP Manegrano? Si no, yo te voy a traer ¿Quién entra? ¿Oye, me van a dejar terminar? Mane, yo te aguanto ¿Quién quiere ir al VIP? Porque se supone que en el VIP Hay menos gente Que puede estar más tranquila Sin que te tiren el cómeta en el vestido Las pinzas Si abajo estaba lleno Arriba era el cuatriple Y fui a la barra Para pedir una copita de champaña Que yo no tomo nada más que eso No había champaña No habían botellas de agua Y pediste que tomar pedida ¿Y para qué querías botellas de agua? ¿Para qué querías agua? Porque si no había champaña Yo iba a tomar agua, po Sí, lo único que tomo Para matizar el alcohol Para que no duela tanto No había nada, po Entonces te das cuenta Que me daban las ganas Para ir una copita ¿Qué? ¿Y te fuiste? Te quedaste y fuiste miserable Me fui a los carritos Que están afuera Hermoso Que venden como unos braps Una hamburguesa Me comí una hamburguesa Un braps y una papa frita ¿Y lo pasaste? Y lo pasé mejor ¿A dónde te desplazaste? Desde el sector de la capital ¿En el sector poniente o en el sector poniente o en el sector poniente? Me fui para abajo Para abajo a los carritos Y ahí me comí el sanguchito Abajo siempre pasa mejor a mí Bueno, yo quiero decir Yo quiero decir que pasé el año nuevo en una tensa calma Y un paisaje dantesco Un paisaje dantesco Ayer fue el día con el incendio de Dantesco Dantesquismos Dantesquismos Oye, bueno Acá arrancamos las compañías Por supuesto Vamos a desgranar absolutamente lo que ha sido el año nuevo Todo lo que se genera en las redes sociales Los memes Cosas muy divertidas Filosofía muy arjonística Bueno, todo lo que nos dejó este año nuevo 2017 Pero antes, como siempre Titulares Que los hacemos con la rufa Titulares En mala compañía Por favor En nuestro horario nuevo Once y media de la noche Desde los estudios de CREA 555 Si querés hacer televisión Viene ¡Bravo! 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 Vengo dos días que no me he podido mover ¡Quítenle el Tolueno! ¡Quítenle el Tolueno! Praga 555 Los mejores estudios para hacer televisión Ahí está Hoy en Malas Compañías Mientras el incendio se desataba Y se devoraba al paraíso Se ve como los turistas estaban muy preocupados En las playas La solidaridad Manifestada En esta foto maravillosa De hoy de la tercera Digámoslo, vamos a comentarlo Pero por suerte habían hartos argentinos Porque nos estaban pasando la cuenta Yo creo de las dos Copas Américas Que le hemos refregado en la cara Porque la verdad Que mientras se quemaba el paraíso Los buenos bañaban Y se ahí Yo creo que había muchos uruguayos Pero bien humo Y no se molestan ¿Tú qué dijiste? Que pensaste que era eso Claro, capaz que Pensaron que alguien estaba quemando Un poquito para allá ¿Por qué así? Sí, eso me voy a preguntar yo Yo creo que ir para allá Genera más ajustamiento No, no Un acto solidario De decir Yo me hubiera parado Yo hubiera estado bien Me hubiera parado Decir Miren La gente está sufriendo Yo no estoy para esto Me voy a mi habitación Mentira A esa hora La gente está Incongruable Lo que no se ve en esa foto Es que la gente Estaba averiguando en Twitter Qué estaba pasando Y viendo a Farinha En Canal 7 Y viendo al periodista del 13 Pero tuve preguntándole al Todos rogando Porque se estuviera quemando El Congreso Pero no Qué triste espécimen Farinha Qué triste espécimen Farinha Vamos a hablar de Farinha Pero reiterar Habrá un momento Para hablar de Farinha Por supuesto Una nueva cagada En Valparaíso Se repite Y repite La misma historia Y se quema todo el Paraíso Pero el Congreso ahí Incolume No pasa nada La figura Ojo que la figura El alcalde Ha causado bastante polémica Vamos a hablar de él Vamos al siguiente Vamos al siguiente Titular Ahí está Insólito Los memes arrecian No 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 Eso fue El merengue la torta El merengue la torta Eso ¿Qué es eso? Hoy sí Noche el 31 Madroga El gorrión A The Game of Thrones Es el del primero Yo no sé si ustedes Ya está Antes del 31 Después del primero De enero Qué maravilla Qué buen look tenía Bravo Qué miedo Bravo Qué miedo me da Bravo Todos mis prejuicios Se ven reforzados En esa fotografía De Bravo Los hinchas del Manchester City Dicen lo mismo Qué miedo Bravo Cuando va a agarrar Ya le dieron como caja Después de la cagada Que se mandó este fin de semana Una más Igual te bancamos Claudio Capitán Estamos a muerte ¿Qué más tenemos? ¿Hay más titulares? ¿Tenemos algo más o no? Ahí está Ahí está el verdadero miedo Arden las redes sociales Y mucha frustración Después de todos los presagios La vieja sigue viva ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo señora Cordero? ¿Hasta cuándo doctora Cordero? Cuando pensaban Que después de George Michael Y Carrie Fisher Se caía de una vez por todas El mito de la veterana Ahí está Y a Reza Y a Reza es lo mismo Más viva que nunca ¿Qué podemos hacer Para que una vez por todas se vayan? ¿Qué podemos hacer? No hagas eso Deja que las cosas fluyan Arriba no tienen ganas De que lleguen No la ponen en la lista No han querido Así es ¿Esos son todos los titulares? Vamos con eso nomás Falta uno Tenemos un titular más ¿Dónde está? Ahí está Periodistas sin pega ¿Por qué? No entendí esto Ah, verdad Periodistas muy frustrados Porque van cuatro días De este nuevo año ¿Cuatro o tres? Tres Tres días Y todavía no se muere Ni un famoso Así que están Muy frustrados Y más encima Les cerraron la puerta De los albergues En Valparaíso Sí, ¿qué pasó con eso? También me parece fabuloso Grande Char Que viva Char Lo que pasa es que Los periodistas En su afán de buscar la noticia Ya caen más dramática Llegaron a los albergues Puestos por la alcaldía De Valparaíso Y empezaron a entrevistar A la gente Que más bien De ayudarla en un momento Difícil De compunción Ellos que sigan Le preguntan ¿Cómo se siente? Lo que hacen Para todas las catástrofes No es que hayan innovado Y han hecho algo nuevo Algo fuera de lo común No Hicieron lo que suelen Hacer los periodistas Para cada catástrofe Además que se les vuelve Se les vuelve a mis colegas Se les vuelve a repetir También son mis colegas Se les vuelve a repetir El flagelo Lo peor que le puede pasar A los periodistas En modo catástrofe Que es que no hay víctimas Claro Y que la gente Porque les pasó lo mismo En el terremoto de Chiloé Los editores de televisión Desesperaban Cuatro, no han muerto Cuatro, no han muerto No habían muerto No había nada Y ayer de nuevo No habían muerto Entonces Bueno, la gente tomó la decisión De no dejarlo de entrar A los albergues Lo que generó una discusión Por parte de los medios también Y de la gente en Twitter Donde obviamente La libertad Apelaron a la libertad de expresión Los flacos ¿Qué libertad de expresión? Están violando Nada La dignidad de las personas Creo que está por sobre El golpe noticioso La vieja llorando Y el cabrón chico Con los mocos colgando Hasta cuando Lo que sea que el periodista Tenga que informar Lo puede informar Desde fuera del albergue Lo que sea De la calle De la calle Totalmente de acuerdo También creo que depende De cada quien Yo he visto por ejemplo Periodistas Con los que no compartió Ciertas formas De llevar la noticia Que ven a una señora Que está viendo Como se le quema la casa Y le pregunta ¿Qué se siente en este minuto? Y la vieja llorando Y la señora llorando Entonces yo digo También es parte De la persona Que está al otro lado Más allá del dolor Y todo el cuento De correrse De mandarle una chucha De pararle el carro No sé si me explico Pero en ese momento La prioridad eres tú Y lo que te está pasando Y que venga un pelotudo A hacerte una pregunta Más pelotuda Creo que no es mi culpa Si no lo hace rechazar Creo que es la culpa El pelotudo Totalmente Realmente no hemos logrado Los periodistas Los colegas Mejorar Este tema De la cobertura De las tragedias Digamos que ¿Se acuerdan? La caga Quedó Con la Con la muerte De muchos presos En la cárcel De San Miguel Que las sanciones A los canales Fueron bien importantes Algunos canales Que se fueron literalmente Al carajo Con la cobertura Y la forma Y la verdad Que ya es tan evidente Es tan evidente El manoseo De la situación Se cuelgan Durante horas Hora de horas Que en realidad No está pasando nada Que tiene que estar Fluyendo el tema Hasta que Que necesitan Que pase algo Y no pasa Claro Es la búsqueda Incesante De que Algo más Algo más Un poco morbo Y termina molestando Y esto Se trasunto también En las redes sociales De que Se empiezan a enseñar Con ciertos periodistas Que ya tienen De alguna manera Un doctorado Un historial Se han hecho La fama Como por ejemplo Por ejemplo Farinha Ah Llegamos al momento Farinha A mí que me disculpen Pero un periodista Que va a reportear Con lente oscuro Pantalón Petillo Y zapato Con punta Y con dos periodistas Atrás Como que fueron Su guardaespaldas O sea Que es lo que te pasa Si la estrella No eres tú Eres el periodista Que está cubriendo O sea Ese loco Ha hecho loco Desde que yo tengo Uso de razón Es verdad Y Charp Y Charp Que da Pero contextualicemos De repente El porqué Es que trató Hacer llorar Al menos Lo que yo A una señora Eh Pero ¿Por qué? Porque eso es lo que vende Si no hay llanto No hay noticia Claro Porque no había muerte No había muerte No había muerto Yo no quiero ser abogado Del diablo Pero quizás A Farinha A Claudio A Claudio Le dan un bono Por llanto Bono por llanto Bono lágrima Bono lágrima Exacto Sin duda Ahora Yo he estado en Switch Escuchando como gente Le dice Dale de nuevo ahí 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 hubo un momento Ahí Dale ahí Pero ya pues Pero que llores Y pasa también En los programas de televisión Acá hay mucha culpa De los editores De la gente que está detrás Del Switch Eso lo tenemos clarísimo Acá no vas a llorar No te vas si no lloras No vamos Pero es un telestrador ¿Por qué hace eso? Más allá de no compartirlo Porque es lo que vendo ¿No? Es lo que la gente demanda Yo no estoy de acuerdo Con eso Pero si hay más rating Cuando la gente llora Cuando hay una entrevista Salen llorando Hay una rating Ahí es una Es un hecho Los medios de comunicación También tienen la responsabilidad Tienen la responsabilidad De educar No solamente De generar un contenido barato O que genere emociones De esta manera ¿Cachai? Pero ¿Quién dice Que tienen esa responsabilidad? Ellos no Hay un manual TVN por ejemplo Que es el canal Estatal o público Lo tiene dentro De su manual de estilo Está bien Y puede que Pero ellos no Editorialmente Sorry que te lo diga Una cosa es el manual Pero una cosa es lo que dice La visión, visión Y objetivos Y otra cosa es lo que efectivamente Digamos que la clase ética No entra mucho dentro De lo que es Cómo se manejan los medios Ahora Eché menos fotos Como la de la chica De la selfie Del incendio del 2015 La eché menos Digámoslo Quisiera creer Que hemos aprendido Claro Quisiera creer Alguien aprendió Que quizá Dice Más allá de que sea bueno O malo Decir No Es una falta de respeto Que lo haga Me dan a weyar En Twitter Claro Entonces Capaz que hemos aprendido algo Ni una gerente de marketing De alguna marca De blue jeans O lo que sea Mandándose un tonic Mirándose un tweet Oye, de brazo Me había olvidado Pero yo encuentro Que la foto A ver si la podemos repetir Marcel De la gente bañándose En la playa Y todo Es un acierto periodístico Porque el contraste brutal O sea Valparaiso Nuevamente quemándose Está buenísima la foto Por la razón que sea Ahí está Y la gente ahí Veraneando Disfrutando el último día De este periado ¿Qué es así? ¿Qué es así? Yo recuerdo que Claro ¿Qué es así? Encuentro interesante el contraste Pero fíjense Fíjense en el detalle La gente tiene baldes Está sacando Ah, todo es decir Que la gente está buscando Buscando una salida Para ir a No, pero piensa Tú veis eso Es decir Yo creo que nadie ahí Quedó indiferente Ante el humo Pero probablemente Oye, Cacha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ayudar Que se estará quemando Se está quemando Valparaíso Ah, ya Claro, no sé Si los veraneantes van a decir Vamos a ayudar No, no Si es verdad que no pueden Ni el rol debe hacer nada Pero la foto es No, no es lo bueno No es lo cierto A la más se preocuparon Porque esta capa de humo Les nuló el día también Claro Igual bien Porque así La capa de ozono La suplimos un poco Con el humo Oye, un mensaje Yo pasé el año nuevo En la quinta región Un mensaje a la gente De los parquímetros De los estacionamientos Está bien que choreen Todos sabemos que chorean Todos los años En el verano y todo No, lo pasé en Reñaca Pero ya este año Se fueron al puerco ¿Cuánto? Estamos estacionando En esas típicas pizzerías Que están como Metidos dentro de Reñaca Claro, eso es como Calle interna Estacionando la auto Sí, muy bueno Y se acerca el socio Buena onda Estaciones ahí Muy buena onda Parquímetro Son tres luquitas la hora La hora La hora Tres lucas la hora Bien providencia Y si no le gusta Lo saca acá O usted sabe que Tres lucas la hora Lo juro La hora Lo juro Pero estaban avisados Por supuesto Me dieron una boleta Que por supuesto La tres lucas Escrita con la piamina Espérate ¿Pero el autorizado Por quién? Te mostraban el cartel Que salía que el tres lucas ¿El autorizado por quién? La municipalidad Bernardita Es tal el despelote Que hay en estos balneares De alta concurrencia Como Reñaca Sobre todo en estas fechas Es un far west Es un far west O sea Vos no sabés La gente se estaciona En cualquier lado Los parquímetros Cobran lo que quieran La playa Es un chiste Por supuesto Me tocó Me tocó una ballena varada Que era un curado Que se había puesto Nueve 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 Garrafas de vino Se metió al agua Lo sacaron Lo salvavía Lo sacan por supuesto Como siempre que queda Una caga en la playa Todo el mundo Prendiendo lo que había pasado Alarma Sagan al tipo Todos pensando que lo habían sacado Porque se estaba ahogando Oh que momento sensible De repente se empieza a sentir Un hedor El tufo Pero el Checo Peter Era una caga al lado Pero eran nueve garrafas Y de repente El momento que uno dice Que poca sensibilidad Y manejo de una emergencia Porque se empieza a llenar de niños Y los niños rodeaban A este vallenato Lo picaban como los palos Y lo miraban así Y el huevón casi que se ponía A buitrear Y nosotros en HD Viendo el buitre del tipo No, un asco Pero si usted cree Que esto es mentira Yo le voy a mostrar Lo que me pasó A solo tres horas Más o menos Cuatro horas De que fuera el año nuevo Me encontré con esto en la calle Vámoslo tirando por escena Marcelo Usted me dice cuándo Porque lo traje especialmente Para el programa Ay que miedo Por favor Para explicarle lo que era El Far West Previo a la noche de año nuevo En el primer acto Ahí está Esto es en plena calle Que da ahí Donde está el sector de McDonald's Todo eso en Reñaca El amigo en la calle En la calle En la calle Era una linda iniciativa Perdón Perdón Con el amigo Es como cordial Es una historia cordial Espérame El amigo ahí Desde la banca Dándole instrucciones En la parrilla La rama Hoja Rama Rama Lo de azul de atrás ¿Es un varón o una mujer? Un varón Un varón que le da indicaciones Desde la banca al amigo Igual ese fue más vivo Está la sombrita Ese va para atrás ¿Se venían los fuegos artificiales? ¿Dónde está el lugar? Tercer acto Tercer acto Vean esta foto Porque es muy elocuente Porque yo tengo una duda Yo creo que el Paco se fue a comer Un choribán No, ese es el tema Nosotros pensamos El Paco Tribulada decía ¿Qué hago? ¿Le apago el fuego O espero que saque El primer choribán? Es como el momento Bueno, y vamos a ver Cómo se desencadena Esta situación Porque tenemos el video Súmame el volumen ¿Qué pasó? Yo voy en el auto No Hácale un baile ahí al amigo No No Y en el cana No lo ha visto todavía el hombre Ese hombre merece algo Merece algo Está diciendo Estamos el año nuevo Le abren los brazos No, dale Era para abrazarlo Era para abrazarlo Estamos el año nuevo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final? Se lloraron Y el fuego fue apagado ¿Y por qué? ¿Y por qué se lo lloraron? ¿Y si se empieza a incendiar Bueno, ahora? Pero se en la parrilla No, yo encuentro Que vamos a poder ahí A ver, veamos No, ustedes en plena calle Están por el asado Pero si la gente Ha asado Yo adhiero Yo adhiero a eso Para los fuegos artificiales Está en la calle En la calle No, yo adhiero a la iniciativa De como La parrilla solidaria Comunitaria Acá, acá, acá Mira, mira el espíritu Hacá un baile ahí al amigo Oye, ojo Que la parrilla Mira, él baila Mira lo que le dice Mira lo que le dice El chuña comiendo asado El chuña Estoy absolutamente De acuerdo con él ¿Con qué? Si es primero de enero Adhiero Adhiero a la buena onda De ese día Este era el tono Previo a Si voy a resaltar Algo positivo Alucinante Impresionante El show De los fuegos artificiales Tanto Lo que se tiró En Reñaca Como lo que se veía Por supuesto Lo más grande Que era el rival Una vez más La nota alta Porque la verdad Que el show Es de categoría O sea No sé si hay Alguna parte en el mundo Yo sé que todas las mentiras Con las que nos criamos El himno La bandera Todas esas cosas Que nos engrupieron Toda la vida Pero realmente Dudo De que haya un show Pero técnico Del nivel Que se da En Valparaíso Y en Viña del Mar Impresionante Ahora Se supone Que el próximo año La municipalidad De Valparaíso Va a rebajar Los costos De los fuegos Vamos a ver A cuánto De hecho El alcalde El alcalde Char El alcalde Char El alcalde Char Eliminó una comida Que existía Entre todos los Personeros de la Municipalidad Que se gastaban Mucha plata No recuerdo cuánto 25 millones Me dice el director Exacto Y hizo que todos Fueran a la calle A pasar las fiestas Con la gente Bueno Está clarísimo Que Char Tal como se dijo El día que fue electo Ante la sorpresa De todos Va a ser un tipo Que va a dar que hablar Y van a empezar a pasar cosas Lo de hoy con los periodistas Más o menos Está en ese tono Vamos con la gente De Rosen Que es vivir como soñamos Y seguimos acá Con la Ruffinelli Que es nuestra invitada De hoy Con toda su buena onda Su análisis De esta fiesta Y los posteos En las redes sociales Los insufribles Y los destacables Acá en Mala Compañía Rosen Y seguimos Aquí estamos Malas compañías Hace nuevo horario 11 y media de la noche Tú te sorprendiste Dijiste quiénes son estos monos No está Julio César Bueno Lo dimos de baja Al bueno de Julio No sea ni idiota No sea ni idiota No lo mandamos de vacaciones Julio Bien Se lo merece Se lo merece A la que no mandamos de vacaciones A la doctora Que la vamos a traer acá Eso Hay que traerla Versión verano 2017 ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya estamos en el 2017 La cagó La cagó Gracias Instagram ¿Qué nos dio En esta fiesta de año nuevo? ¿Quién sería esa Lolita? Mira ella es Elisa Carly Si no me equivoco ¿Sí? Sí Es ella ¿Sigue tan rica con el paseo? ¿Qué edad tiene? Guapa De unos cuarenta y tanto Por lo menos Esta es Nuestra representante En Copacabana Yendelin Núñez Con sus gatitas Simpáticas ¿Cómo lo habrán pasado ahí? Me encanta Yendelin ¿Cómo se llamará? Qué grande Yendelin Me cae bien Buena onda La foto donde le están operando El conejo No sé ¿No la viste? No la vi Supe que existía Pero no pasó por mis manos Y esta Lolita Esta es Esta es La que está al medio Sí Y la de al lado Es lo mismo Ella es la que estuvo En el reality Sí Qué mujer más rica Guapa Guapa, guapa Guapa, guapa Con rabia Con rabia Vamos al corte Está viendo nuestro primer día Post año nuevo Malas compañías En vivo por día Voto de Yendelin Tiene diálogo Guapa, guapa Guapa, guapa ¡Gracias! Lo que enseñamos Lo que aprendemos Todo tiene un pulso Toma el pulso la SEC Universidad SEC Préndete con la energía De Mr. Big Porque el tamaño sí importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata